La impecable carrera artística de Shakira se ha visto enturbiada en las últimas semanas por una sonada polémica con Hacienda. La artista ha tenido que pagar más de 15 millones de euros tras una denuncia por delito fiscal, tras lo que sus abogados se han encargado de aclarar la situación mediante un detallado comunicado. Pero todo esto no ha parecido afectar el ánimo de Shakira, que ha disfrutado de la Navidad con su familia. Piqué y Shakira han publicado una tierna fotografía en sus redes sociales, donde se ve a la pareja abrazando a sus dos hijos, Milan, de 5 años, y Sasa, de 3. Como pie de foto la cantante ha añadido, felices fiestas, mientras que el futbolista ha preferido simplificar la cosa aún más con una única palabra, familia. Shakira y Piqué con sus hijos en Navidad Vacaciones familiares La pareja se ha tomado un respiro de su ajetreada vida escogiendo Finlandia e Italia como sus destinos para unas pequeñas vacaciones familiares. En primer lugar han visitado Finlandia, donde Sasa y Milan han podido conocer el hogar de Papá Noel y disfrutar de unos días de nieve y esquí. Después, la familia se ha trasladado hasta la Toscana donde están disfrutando unos días de las calles de Cortona, los mercados navideños de Piazza Signorelli y la rica gastronomía del país. Piqué y Shakira han sido vistos paseando por el casco antiguo de la ciudad donde no han dudado en hacerse fotos con todos aquellos que se lo han pedido. Punto. El 30 de diciembre la familia deberá devolver a España para que el futbolista se reincorpore al trabajo para afrontar la segunda parte de la temporada de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!